Los Caballeros del Zodiaco, la saga final. Capítulo 14, La Sirena del Caos. La batalla entre yoga de cisne y narciso de sirena continúa, el dios del caos encuentra fascinante el sufrimiento del caballero después de ser golpeado por la visión de la danza sangrienta. Para las criaturas del cosmos este dolor debe ser tan insoportable que ni siquiera pueden abrir los ojos. Pero para los nacidos en el caos es una belleza sin igual. Vemos a yoga tirado en el suelo, el caballero estaba cubierto de su propia sangre. Se preguntó si esto es lo que se siente al ser derrotado. Mientras narciso controle esta parte del maleficio como su propia creación, un invasor con yoga no puede hacer nada. Solo puede consumirse y aceptar el destino de desaparecer. Pero una voz llega al caballero de cisne, pidiéndole que despierte el cosmos de su corazón y mantenga la calma. Yoga no debe olvidar las enseñanzas que recibió para poder convertirse en caballero. La esencia del cosmos, el poder del caballero de hielo, manteniendo su voluntad intacta como una roca. Yoga debe mantener la calma en todo momento, sin importar las circunstancias, siempre debe permanecer firme. Esta es la fuente de todo su poder de congelación. Yoga abre los ojos, siente que su cosmos se ha consumido, pero esas voces que escucha le hablan directamente a su conciencia. Estos eran su maestro Camus y su amigo y compañero de entrenamiento a Isaac. Yoga recuerda las feroces batallas que tuvieron en el pasado y el cosmos de sus corazones. Entonces Camus e Isaac hablaron, que el hecho de que yoga fuera capturado en un mundo creado por la voluntad del enemigo es prueba de que la debilidad de la conciencia del cisne le permite ser dominado. El máximo poder de congelación es como el hielo, mantente frío y sigue tus propias reglas hasta el final. El caballero no debe desperdiciar las vidas que guiaron su corazón y las técnicas que aprendió. El caballero luego reúne lo que le queda de fuerza para levantarse. Este es el regreso del cisne que vive en los campos de hielo. El dios del caos narciso siente en ese momento el ascenso de la conciencia de yoga y su cosmos que ardía viniendo de algún lugar desconocido. La sirena del caos se preguntó, ¿es esto solo mi imaginación? No debería haber otra conciencia que la tuya en su tan le. Yoga de cisne se levanta a pesar de que está lesionado. Y el dios del caos al mirar eso, reconoce que yoga es un humano que realmente entrenó mucho. Pero aferrarte a la esperanza en ti mismo solo te hace más desafortunado. Y si yoga permite que la visión del rey del caos lo abrume, morirá sin sentir ningún dolor. Narciso ataca de nuevo, esta vez los fragmentos de la conciencia de yoga serán destruidos y convertidos en polvo junto con su cuerpo. El caballero debe aceptar el destino y convertirse en parte de su tan le. ¿Será este el final del cisne? Señalando con el dedo a yoga, el dios del caos dispara su ataque final. Esta es la visión final de la muerte que golpea al caballero de Atena. Yoga, que es golpeado por este poder, tiene su cuerpo completamente destruido, sus extremidades son arrancadas y sus vicios están esparcidos por el suelo de ese lugar. Pero el dios del caos Narciso está preocupado. Algo no parece tener sentido para él. El caballero de cisne ha desaparecido por completo, incluso si se convierte en polvo mientras aún está en ese mundo, Narciso podría seguir sus huellas. Sin embargo, el dios del caos no puede sentir ningún residuo yoga. Es como si el caballero desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. O es como si su existencia se hubiera elevado hacia el mundo desconocido, escapando de la conciencia del Narciso. Pero en ese momento, el caballero de cisne yoga aparece detrás del guerrero del caos. Y dice que Narciso tenía razón. Un intenso resplandor se apodera del cuerpo del caballero de Atena y en ese momento reaparece el camey de cisne. Narciso, sorprendido, dice que eso es imposible. Yoga debería haber sido destrozado con su poder al ver la muerte por última vez. ¿Cómo podría haber sobrevivido? Además, incluso la armadura que lleva el caballero, el sagrado camey, no debería existir en ese lugar controlado por él. Narciso cree que la conciencia de yoga rompió el sello de la fuerza Hexa, las reglas de ese lugar. Y así se elevó, su conciencia se liberó del control del dios del caos e igualó el poder de Narciso. Yoga revela que, su maestro le enseñó que la esencia de las técnicas de hielo es dominar tu propio respeto y disciplina, elevando así su conciencia a un nivel donde nadie puede alcanzar. En otras palabras, el nivel que domina Narciso en su mundo. El vínculo de sirena con Sutanlé es sólo para crear una utopía, donde él puede reinar y expulsar a otros a voluntad. Pero, irónicamente, al luchar contra la visión del dios del caos, el caballero cisne condensó su conciencia y pudo llegar a la fuente de su respeto, al mismo tiempo que su cuerpo pudo escapar de la trampa de Sutanlé. Yoga le dice a Narciso que ni una sola célula de su cuerpo hará lo que él quiere. Pero el dios del caos responde, incluso si crees que has alcanzado un nivel igual al mío. Mi utopía aún no ha cambiado, con mi visión tu conciencia no podrá alcanzarme. Así que es imposible que me ataques. Yoga cierra los ojos con calma y pregunta si el enemigo está seguro de poder detener el ataque del cisne. Narciso tiene miedo y se da cuenta de que cae nieve a su alrededor, algo que sería imposible en ese lugar. Y lo más absurdo era que la nieve era roja, algo que Narciso jamás permitiría que apareciera en sus dominios. El dios del caos se preguntó por qué su propio poder no le obedecía. Y el caballero del cisne luego explica, es como dijiste Narciso, dominé tu conciencia mientras me fortalecía, para que ambos mundos no pudieran coexistir. Y tu ataque de visión ha esparcido mi sangre por todas partes. En ese momento la sirena del caos finalmente entendió. El caballero cisne usó el cosmos en su sangre para esparcir su poder helado por todo su territorio. La sangre se ha convertido en cristales de hielo y este frío está haciendo temblar a un dios del caos como él. Pero esto no es un resfriado cualquiera, es el cero absoluto superior. El hecho de que Narciso sienta este frío es una indicación de que la voluntad de yoga está gobernando el mundo de Narciso. El dios del caos está inmóvil, la nieve del cisne rojo está engullendo su territorio de Sutanlé, todo está siendo envuelto por esta nieve del cosmos, incluso su armadura de chaos el kaiser se está congelando junto con su cuerpo. Yoga de cisne finalmente destruirá la sirena demoníaca del caos. Ahora el respeto del caballero responderá a las enseñanzas de su maestro Camus ya los sentimientos de su amigo Isaac. El dios sirena del caos contemplaba ahora el vuelo del cisne, que con su gélido corazón mostraba su más poderoso ataque carmesí, la destrucción de los cristales del cisne. Yoga ataca con su puño usando todo su poder, golpea no solo el cuerpo de la sirena, sino que logra destruir todo lugar que gobernaba el dios del caos, derrotando así a otro guardián de la fuerza Hexa del caos. Nos llevan a Gwindaria, el centro del mundo del caos. Vemos a los dioses Moubies y Eris diciendo, el sello de respeto se rompió en Hexa y esto es prueba de la destrucción de Sutanlé protegida por Narciso. Moubies luego responde, no puedo entender, después de que Loreley y Medesa incluso Narciso cayeron, incluso si sus oponentes son caballeros dioses con la capacidad de utilizar todo el poder de Cam Yui, todavía no puedo creer que solo unos pocos humanos lograron romper la mitad de Hexa. Pero todavía quedan dos ciudadelas antes de llegar a la salida de Exxion, a saber, Magdora y Sauguso. Si los guerreros del cosmos hubieran aterrizado primero en estas áreas, creo que no hubiéramos perdido a Narciso y los demás. Pero sea como sea, mientras estas dos ciudadelas estén activas, nunca han llegado a Exxion. El que protege a Magdora es uno de los dioses del caos más poderosos, siendo el más cercano al rey Amadeus. No importa lo que los guerreros cosmos no puedan derrotarlo, heredó la sangre pura del dios del caos, incluso si los caballeros dioses se unen, no pueden derrocarlo. Los dioses del cosmos han caído en medio de la red defensiva de los gloriosos, no podrán avanzar fácilmente. Y ahora, mientras luchas, el mundo se convertirá en un caos. Vemos a Seiya de Pegaso avanzando rápidamente al siguiente territorio. Ha pasado un tiempo desde que llegó a ese lugar, el caballero incluso sintió algo extraño. Y después de buscar durante tanto tiempo, el Pegaso aún no podía encontrar a su enemigo ni sentir su presencia. Seiya se pregunta si esa área estaría vacía. Pero en ese momento una anarquía desconocida comienza a extenderse por toda la región. Era como si alguien se dirigiera hacia Seiya con una enorme sed de sangre. El caballero se sobresalta por ese sentimiento, pero ni siquiera podía ver a su oponente. En un abrir y cerrar de ojos, algo sorprende al Pegaso. Recibe un golpe directo en el corazón. Seiya recibió un ataque directo a su corazón. La sangre brotó del pecho del caballero que estaba sin su armadura. Seiya no puede creer que esto haya sucedido. Un ataque invisible golpeó su cuerpo. ¿Podría el caballero de Atenas ser derrotado con un solo golpe? Seiya no entiende lo que pasó. Se pregunta qué es ese ataque que lo golpeó. Pero antes de que tuviera una respuesta, su visión se oscureció y el Pegaso cayó derrotado. El dios del caos enemigo finalmente se acerca y dice, tonto. Bastó que le diera un golpe para terminar así. Qué patético poder. Me resulta muy gracioso ver a seres tan insignificantes luchando por entrar en este armagedón. Por lo tanto, como uno de los doce dioses del caos, enterraré solo a todos los que invadieron Hexa. ¿Quién es este enemigo mortal que derrotó a Seiya? No te pierdas el próximo capítulo de los Caballeros del Zodíaco La Saga del Caos, aquí en el canal. Recordando chicos que esta historia está escrita y dibujada por Iro Sakamira. Y las portadas aquí en el canal están hechas por el fan brasileño Diogo Araujo Art. Comparte este video con tus amigos que son fans de Zainz Seiya. Si te ha gustado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. También síguenos en las redes sociales, arroba caballero de Pegaso Oficial. Gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?